Chicos, si quieren juegos y tarjetas de pago a unos precios de locura, vayan a Eneba.com Link en la descripción para que puedan acceder a las ofertas navideñas de esta excelente y recomendada tienda Hey chicos, mi nombre es Ken y sean bienvenidos a un nuevísimo Super Ken Show capítulo 4 En la telenovela de Cyberpunk 2077 Vamos a hablar el día de hoy de un par de cosas Actualización sobre los reembolsos Microsoft también se subió al carro de expandir sus políticas de reembolsos Previamente les había dicho, en Playstation por ejemplo, pedir reembolsos era medio difícil Porque Sony tenía unas líneas y unos lineamientos muy muy estrictos En Xbox no eran tan estrictos, pero tampoco es que era 100% asegurado que te iban a dar reembolso De hecho, muchas personas reportaban, no me dieron, no me dieron reembolso, punto Sin embargo, ahora Microsoft, al igual que Sony, también ha decidido expandir sus políticas de reembolsos Para devolver el dinero a todas aquellas personas que se sintieron, la verdad, estafadas, robadas Por cómo salió Cyberpunk 2077 También aquí voy a ir comentando, reaccionando una comparativa entre GTA y Cyberpunk Eso más por hacer crítica constructiva, la verdad Pero bueno, sin más preámbulo, empecemos Entonces sí, pequeña recapitulación Cyberpunk salió en PC La gente le está gustando Tiene uno que otro glitch, pero no pasa nada En consolas de nueva generación se ve muy bien Sin embargo, en las consolas base se ve del asco Se ve del asco, del asco, del asco CD Projekt Red no permitió algún tipo de reseña Para que la gente se haga una idea de cómo era el juego antes de adquirirlo Eso causó obviamente un montón de furia entre los fans Por más, y miren, por más que CD Projekt salió a decir que ellos No estaban conscientes de lo mal que iba el juego en las consolas base Esa es una declaración que recoge IGN No les creo O sea, según directivos de CD Projekt Ellos hicieron pruebas en PC Y en Series X y en Play 5 Y vieron que estaba yendo bien Y dijeron, ok, lancémoslo Oh, curioso, curioso que hayan hecho ese tipo de pruebas Y no en las consolas base Porque se supone que este juego es la versión de las consolas base Este juego no es la versión de Play 5 o Series X Se supone que esas versiones salen el otro año Mentira En fin Bueno Entonces, Sony previamente accedió a expandir sus políticas de reembolsos Microsoft ahora también ha decidido expandir sus políticas de reembolsos Pusieron este comunicado en la cuenta de Xbox Support Que básicamente lee así Cyberpunk 2077 Para garantizar que todos los jugadores puedan obtener la experiencia que esperan en Xbox Ampliaremos nuestra política de reembolsos existente Para ofrecer reembolsos completos a cualquiera que haya comprado Cyberpunk Digitalmente en Microsoft Store Hasta nuevo aviso Pusieron un segundo tweet diciendo Si bien sabemos que los desarrolladores de CD Projekt Red Han trabajado duro para enviar o para sacar al mercado Cyberpunk 2077 En circunstancias extremadamente desafiantes También nos damos cuenta de que algunos jugadores No están contentos con la experiencia actual en consolas más antiguas Porque nuevamente en Series X va de maravilla Me está encantando Pero es imperdonable que los usuarios de Xbox Fat y S tengan que aguantarse Xbox One Fat y Xbox One S tengan que aguantarse esto Hasta la fecha hemos otorgado reembolsos a la gran mayoría de clientes Que lo han solicitado Para solicitar un reembolso de Cyberpunk en Xbox Siga los pasos en nuestra página de reembolsos Entonces pueden ir a la cuenta nuevamente de Xbox Support Entren a los links y pues accedan al reembolso Les va a llevar a una página que luce así Obviamente yo no voy a pedir reembolso porque lo estoy jugando en el Xbox Series X Y me ha encantado Me ha encantado Que les quede claro esto El juego en Series X, en One X, en Series S Va bien Es un juego que tiene sus críticas Y por eso voy a comentar la comparativa con GTA V Tiene sus críticas Pero de ahí la historia es chévere La misión secundaria es chévere Es un gran RPG porque se supone que debe ser un RPG Un gran contenido en esos aspectos Pero obviamente es imperdonable Que los usuarios de Xbox One Fat y de One S Tengan que aguantarse una versión rota Encima ni siquiera es el hecho de que CD Projekt Permitió reseñas y la gente aún así compró el juego Aún sabiendo como el juego estaba fue y lo compró No Sino está el hecho de que CD Projekt bloqueó reseñas En esas versiones Y curiosamente ahora salen a decir Ay bueno Lo que pasa Es que no sabíamos que estaba yendo mal en esas versiones Porque solo estuvimos haciendo chequeos En Nueva Generación y empecé No te creo En fin Yo creo que CD Projekt es un estudio muy talentoso Y Cyberpunk me está gustando bastante Yo creo que con un año de parches El juego va a estar una maravilla Va a ser uno de los mejores RPGs que existan en el mercado Pero el talento de los desarrolladores Ha sido manchado Por esta directiva horrenda y nefasta Lo mínimo que deberían hacer es renunciar Lo mínimo, lo mínimo Las acciones de CD Projekt han caído Están históricamente bajas Esto es increíble No puede ser que una reputación Que todo este talento haya sido manchado por esta polémica Por culpa de unos ejecutivos avariciosos Porque ojo Nuevamente No hay que echar El muerto a todo CD Projekt Que son como 400 personas No La mayoría son desarrolladores Animadores Directores Que están haciendo un trabajo honesto Duro Tratando de sacar lo mejor de sí mismos Para hacer una obra maestra Ellos no tienen la culpa La culpa tiene esa directiva nefasta Que se mandan comentarios francamente fuera de lugar Bueno, para comenzar Suponiendo que fuera verdad Que no hicieron testeo En las consolas base Y que por eso, ups, no sabían que estaba mal Con más razón renuncia pues papá ¿Cómo? ¿En qué cabeza a alguien se le ocurre lanzar un juego sin probarlo? Obviamente no les creo Pero aunque fuera verdad Sigue siendo motivo de que se largue Chao Chao Fue tu decisión publicar el juego así Bueno Ahora sí vamos a ver esta comparativa con GTA V La razón por la que he querido hacer esta comparativa Es porque Ok Un par de cosas Número uno City Project hizo un RPG Un RPG Este no es un juego de acción Mundo abierto como es GTA Este es un RPG mundo abierto Entonces Entiendo que las personas tenían expectativas diferentes Con respecto del juego Querían un GTA futurista Pero entiendan que este es un RPG Y un RPG tiene cualidades y características Que no son iguales A las de un juego de acción Aún así Todo lo que va a estar en este video son cosas que No creo que arruinan la experiencia de Cyberpunk Pero sí sería chévere de todas formas Que en el futuro Con parches CD Projekt Incluya este tipo de cosas Entonces voy a ir comentando Vamos a ir viendo Porque este video se viralizó Y la verdad es que tiene Algunas cosas que me parecen chéveres Las siantas son indestructibles Entonces esto sí Nada Bueno Animación al disparar el agua Tiene mucho sentido Tiene mucho sentido Esta es un poco lapidaria Para Cyberpunk En GTA V Si te lanzas de un carro Ruedas Claro Tiene sentido En Cyberpunk Te quedas parado Y quizás en el futuro La gente tiene piernas de acero O algo así Qué padre Bueno En GTA Puedes reventar las llantas Calentándolas En Cyberpunk No Considerando que ni una bala Les puede reventar Creo que no era de sorprender Que no se revienten acá En GTA Si te paras frente a un carro La gente para Y reacciona En Cyberpunk Se quedan así Y nada Más No hay algún tipo de reacción No hay algún tipo de nada Salvo que saques una pistola Ahí sí Golpeado por un auto Entonces Pum En GTA Ruedas Hay sangre Todo En Cyberpunk El efecto no es tan impresionante Golpeando NPCs Ok Esto es lo que debo decir Yo sí intenté A ver qué pasaba En GTA Hay múltiples reacciones En GTA La gente Te pelea Te huye Múltiples Múltiples formas En las cuales un NPC Va a reaccionar a ti Enfrentándoteles Sin embargo En Cyberpunk Se te huyen Se te huyen Se te huyen Se te huyen Pero no más La verdad O sea Es como que no te hablan Básicamente solo tienen Tres líneas Que se repiten Una y otra vez Esto es intentado En Cyberpunk Al menos Les diremos Se van atropellando Si les sacas una pistola Y Cyberpunk Si paran más bien Es la forma más ideal Bueno aquí tienen Diferentes reacciones Hijo puta madre Cyberpunk Alza las manos Ahí está Ahí está Y ahí si se baja Ok Ok En Cyberpunk Hacer explotar un carro A punto de choque Es casi imposible Muy largo De lo conseguir Pero con Un arma de fuego No es tan demorado O con una granada Directamente De hecho Es la forma más rápida De matar Si vienen enemigos En un carro What's una granada Y ahí está Aquí si se demora Un poquito más Mucho más Bueno De hecho un poco más De lo que debería Pero quién sabe No son carros futuristas Puede que aguanten más Pero en fin De todas las formas Déjenme saber ustedes En los comentarios ¿Qué opinan de Cyberpunk? Han jugado el título ¿Qué les ha parecido Los últimos desarrollos En historias Con respecto del juego? Sea cual sea su opinión Espero verla ahí abajo No se olviden de suscribir Para más contenido Más actualidad Del mundo del gaming Y nos vemos conmigo En el siguiente